amigas y amigos muy buenos días seguramente este vídeo ya lo verás hasta la mañana son casi las 4 de la mañana que son 454 no podemos irnos a descansar sin terminar nuestras responsabilidad nuestra labor la inteligencia si cerramos un ciclo porque los que agarramos eran peones estamos al jefe de la banda hace rato en la transmisión te dije dónde vivía este tipo afortunadamente estaba dormido y no se alcanzó a ir lo pescamos justo cuando intentaba hacerlo porque si hubiese estado más alerta pero en este momento el destino quiso que llegáramos y lo cacháramos en la huida ya se nos iba este vehículo este vehículo es un qué es? Chevrolet Aveo es el mismo modelo doblado perdón ya ando cansado es el mismo modelo las mismas marcas de taxi y espero que esta radio taxi no tenga absolutamente nada que ver trae estas madres quitapón verdad son quitapón y bueno pues esta es una detención 100% ciudadana pero lo vamos a poner a disposición inmediata de la autoridad si puedes acercar el teléfono y la lámpara aquí aquí vas a ver que este es el número de serie recuerda que te dijimos que el carro estaba doblado eso quiere decir que trae dos números de serie voy a meter la mano por ahí ahí sigan grabando por favor echen la luz trae dos números de serie uno que aparentemente no está robado pero otro que si bueno el chiste es que este vehículo está alterado en sus formas de este de identificación ahí está ahí está voltealo voltealo ahí mismo y se ve el número este número te arroja reporte de robo así es este vehículo fue robado en la ciudad de méxico no sabemos aún si fue robo con violencia pero fue robado en la ciudad de méxico bueno como estaba carnal por favor quiero mostrarte también esto 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 es esto es algo similar a lo que encontramos en el motel es el proceso en el que hacen el doblaje uno de los que están detenidos en barandillas se dedican a doblar los vehículos uno de los que están detenidos en barandillas repito se dedican a doblar los vehículos este vehículo tiene reporte de robo y aquí está el jefe de la banda el jefe de la banda que es este angelito a ver por favor carnal este bájate dinos tu nombre quédate ahí dinos tu nombre Javier Ibarra Javier Ibarra primero quiero que me digas este quien es quien es esta persona mi esposa y quien más mi esposa está aquí adentro y este quien es soy yo soy yo más cachetón las drogas te consumen verdad bueno voy a mostrarte las fotos por si vices la fotografía anterior déjalo que tabaco tres minutos tres metros no me voy a ir nada más que me está pues como te vas a ir maestro que no me voy a ir pues claro que no te vas a ir claro que no te vas a ir de nosotros nadie se escapa así de fácil voltea para acá así de fácil mira quien es este soy yo señor eres tú bueno aquí está quien es este quien es no sé señor no sabes esa barbita que es está idéntica a la tuya no sabes no sé señor aquí está aquí está más tenemos cualquier cantidad de fotos de video esa es la foto mira en la mente esa es la foto del taxi es el mismo taxi en el momento del reo si ves si son las cámaras de regla mira tenemos vehículos y tenemos fotos videos cualquier cantidad de videos y fotografías nada más quiero pedirte antes que otra cosa que me digas quien es ella ella quien es a ver a ver esta esta persona quien es a ver aquí está quien es esta persona quien es la conoces no sé no la conoces no sabes quien sea no se dio la vuelta se dio la vuelta como archivo cuando ya vieron el video anterior ahora quiero que me digas si conoces a esta persona la conoces no sé no sabes quien es no la ubico no la ubicas tan cobarde eres que no la ubicas la amenazaste con matarla señor yo amenazé ella aquí no señor ella tú la metiste al mundo del robo de las tiendas Circle K quiero dejar constancia trabajaste en las tiendas Ricker Circle K si señor hace tiempo hace cuanto hace años cuanto tiempo como 7 años más o menos 7 años trabajé cuanto tiempo trabajé como 7 años para Circle K trabajaste de que trabajaste ahí con ellos era a encargar de una tienda encargar de una tienda en donde aquí en Tres Puentes y por qué dejas de trabajar porque en ese tiempo que dejé de la tienda entró una empleada contratamos a una empleada nos robó y tuve que ya no mover a negocio estaba pagando estaba trabajando nada más para pagar para pagar y desde entonces te dedicas a robar las tiendas no se me trae de un carro carro robado por cierto este carro lo acabo de comprar este carro robado si en su momento se te nace aclara pero este carro lo acabo de comprar hace poco fue robado en Atlacomulco fue robado en Atlacomulco mira como lo abrieron tengo la responsabilidad de la persona que me la vendió y las placas ya están pintadas si sabes que es delito ah igual que aquella y esto que es no sabes de donde lo sacaron no se donde estaba bueno a ver dime una cosa si sabes que traer un vehículo robado también es un delito pues lo tendré que como se llama de asumir pero yo me la he robado no bueno pero pero era robado y tu lo traías yo lo compre de buena fe tu lo compres de buena fe a ver voltea y dilo yo se lo compre al señor Ramiro Medina de buena fe de buena fe debo 5 mil pesos todavía de carro pero tu no sabías que era robado cuanto te lo vendió 25 le di de entre y lo que le he dado a cuenta en cuanto te lo vendió pues necesitamos sacar las cuentas porque cuando tu compras un vehículo fijas un dinero una cantidad si señor pero lo que pasa es que lo sacamos le di 25 de entre y va a ser en total costo total cuanto te lo dio cerca de 97 mil pesos cerca de no estas seguro 97 mil pesos entonces te lo dio en 97 mil pesos en eso te lo dio si señor ok estos foquitos que para que son pues yo que se no sabes para que son adentro de tu casa ok son tres focos usados para lo mismo para drogar a lo mejor su esposa los usa alguien mas a droga en tu casa no se pero quiero que ya se nos quiera pelar el angelito este donde está lo que dice toluca ah como trae alterados los números para que pincharlo carretero para confundir a los arcos carreteros las cámaras de reconocimiento facial aquí dice atlacomulco aquí se ve atlacomulco yo no veo ni madre acá vente a ver como la enfoca para que se vea en la cámara no creo que se alcanza en la tarde bueno ahí dice atlacomulco atlacomulco más chingones que yo pero bueno aquí está la casa del angelito esa pantalla ya la reconocieron los de las tiendas y con que es un punto de venta se llama punto de venta verdad muchachos punto de venta bueno punto de venta esos pantallas partes que tiene este angelito y esos que son documentos los archivos bueno pues yo les agradezco mucho esta es una detención ciudadana tiene otro carro casualmente igual que es este igual lo está apagando las tapas las tapas son iguales las otras fíjate el delincuente como opera el carro era azul y estamos casi seguros que también es doblado quien lo pinta de esta manera tan tosca valiéndole de blanco si el carro es relativamente nuevo y era azul aquí está ropa nueva con ganchos ropa nueva con ganchos etiqueta etiqueta que la dejaron estacionar el carro en la casa de un vecino ni siquiera en la de ellos saca los pantalones pudieron haber robado alguna boutique también etiquetas esta toda la ropa nueva son nuevos totalmente nuevos y acá hay juguetes hay juguetes en esta bolsa hay juguetes no creo que hayan ido a repartir a los niños cabrones estos cuatro para simular taxi así cambian constantemente y bueno pues amigos hemos completado el operativo del día de hoy se detuvo a todos los integrantes de esta banda este es el más peligroso el que nos interesaba todo lo niega no tiene valor tuvo más valor la mujer pero bueno será puesto a disposición de la autoridad nosotros como ciudadanos como lo faculta el artículo 16 de la constitución tenemos el derecho a hacer detenciones ciudadanas afortunadamente este asunto por ser un taxi del servicio público caerá en manos de un profesional como le es el fiscal Mederos que debemos de darle todo nuestro reconocimiento siempre que un caso cae con el fiscal Mederos carnal yo me siento como que ya estamos del otro lado porque es alguien que sabe hacer las cosas las hace bien y no acepta sobornos no se vende no se vende y aparte rana ayuda ayuda o sea ayuda a la causa que le gustan los angelitos en la cárcel y no como otros así que amigas y amigos vamos a poner orden este angelito será puesto a disposición por el delito de receptación más lo que resulte más lo que resulte porque este es el jefe de la banda hay muchas pruebas hay videos hay testimonios ese tipo secuestrao privó de la libertad y secuestró es un secuestro exprés a un abuelito o abuelita una señora mayor y a varias personas la golpeó muchas gracias tú sigue dormido mañana que va a ser este video te acuerdas de nosotros y de que los buenos somos hoy las tiendas de conveniencia convivencia de conveniencia una banda de delincuentes menos en la tratándolos tiendas Circle K y tiendas extra y hoy Sky 12 0 7 y uno o dos del Oxxo que van a sacarlo 24 7 despreocúpense porque estos delincuentes dedicados a robarlos van a estar tras las rejas y tiendas responsables carnal porque a diferencia de los Oxxos estos si presentaron sus denuncias así es y nos contactaron nos hicieron llegar toda la información y prestan los videos por eso en lugar de Oxxo mejor ve a la Circle K o a las tiendas extras aparte tienen mejor hielo y las chelas están más frías y bien buenas los buenos somos más los quiero ánimo ¿quiénes somos? porción social ¿qué queremos? justicia los buenos somos más